Todos los directores provinciales tienen que saber que hay que filmar y fotografiar el momento en que los secretarios suscriben un documento, porque imagínense si esto sienta precedente, de aquí en adelante, mañana, pasado, en cualquier otra provincia, dicen lo mismo el secretario, que sí firmó, dicen no, pero yo no firmé, y con eso no escriben en la lista, terrible, terrible. Terrible, yo creo que hay que tomar ya ese tipo de prevenciones que no debería ni siquiera pensarse en una sociedad donde prime la ética, pero imagínense usted. ¿Cómo está usted, don Lenín Lara? Usted fue alcalde de Esmeraldas, ¿verdad? No lo he confundido. No, no se ha confundido, Jimmy. Buenos días. Perfecto. Dígame una cosa, ¿en qué estado está...? Primero dígame por qué la lista de Esmeraldas, toda la lista, no fue admitida por el CNE provincial, ni por el nacional, entiendo. Bueno, la verdad es que se evidencia una decisión política que finalmente termina siendo una aberración jurídica. ¿Cuál es la razón? En Esmeraldas nosotros estamos como centro democrático lista 1, por tanto correspondía que inscriba el director provincial como el secretario provincial en este caso. Correcto. Cuando se nos notifica que debemos hacer la inscripción de esta forma, se conversa con quien funge de secretario provincial, él se siente, se presenta dispuesto a firmar, conversó conmigo, yo le comento el hecho de que lo va a llamar el director, el director lo llama, el director provincial, se reúnen, firma la inscripción, presenta ante la Junta Provincial Electoral la inscripción de las candidaturas en nuestra provincia, pero horas después, el secretario presenta un documento juramentado indicando que él no ha participado de los procesos democráticos internos que fueron precisamente desarrollados por la directiva nacional, por la dirección nacional, en esto no hay ningún problema, y dice además que él no ha firmado ningún documento habilitante. O sea, el secretario que firmó dijo que no firmó. Exactamente, horas después, horas después de que ya se había presentado la inscripción. Pero esto no tiene por qué interrumpir el proceso de inscripción, el proceso electoral, porque en el peor de los casos, esto debe dirimirse en la justicia ordinaria, no es porque se presentaron todos los requisitos ante el Consejo Electoral, en este caso de la provincia de Esmeraldas, se presentaron los formularios como correspondían, con las firmas que correspondían, con el plan de trabajo suscrito por los candidatos, por el director, por el secretario, y es posterior este ingreso. Nosotros vemos, por ejemplo, en la ley electoral, hay el artículo 9 que dice que si hay una duda en cuanto corresponde a la calificación de alguna candidatura, siempre debe resolverse en favor de la participación, ya que la participación es un derecho fundamental. ¿Y a qué se debió el arrepentimiento, abogado Lara? Oiga, la verdad que no sabemos, no sabemos qué motivos haya tenido para que se desdiga, de hecho conocemos que el director ya ha presentado un acto urgente, una denuncia penal, también por perjurio contra la acción del secretario, pero no entendemos, no entendemos cuál ha sido la motivación, sabemos, y es evidente, que hay intereses de actores políticos locales que ven amenazadas también sus candidaturas, que es evidencia que hay una adhesión popular muy fuerte hacia la acción de la acción. O sea, es decir, que a alguien le ha calentado los oídos al secretario arrepentido, por lo que le entiendo. Parecería, parecería, no podríamos nosotros afirmarlo, pero es una situación bastante subgénero y bastante especial, que en todo caso es una declaración fundamentada, no hay una prueba, una contundencia que demuestre que hay una falsificación de firmas, que ni siquiera él lo dice, él solo dice yo no he firmado documentos habilitantes, pero no hay eso como para que se detenga el proceso electoral, y lo más triste de todo, primero, es que la Junta de Esmeraldas tiene una primera votación donde no aprueban el informe que recomiendan, un informe mediocre, un informe en feble, suscrito por la directora jurídica y de organizaciones políticas de Esmeraldas, pero la Junta no lo aprueba. Horas después de que no lo aprueba, se vuelven a reunir, operaron las presiones y terminan aprobando ese informe. Y lamentablemente, eso es lo mismo que pasó en el Consejo Nacional con los consejeros, que el viernes en la noche en una reunión sin que hayan notificado, sin que hayan convocado, se reúnen y por tres votos también aprueban el informe que recomienda la no calificación de estas candidaturas. O sea, algo terrible está pasando. No, no olvidemos que este mismo CNE fue el que dirigió las elecciones del 2019, que fueron elecciones llenas de irregularidades. Perdón. Abogado, buenos días, le saludo a Omar Jaén, ¿cómo está, abogado? Buenos días. Gracias por atendernos. Abogado, a ver, para tener claro el asunto, este intento de bloqueo o informe recomendando no aceptar las inscripciones, ¿fue la Junta Provincial o ya el Pleno del Consejo Nacional Electoral? Primero lo hizo la Junta Provincial, estimado a Omar. Y por eso indico, en una primera reunión, en una primera sesión que tuvieron, donde incluso yo estuve presente, no aprobaron, no tuvieron los votos para aprobar el informe. El informe no fue aprobado. Ese mismo día, la Junta se vuelve a reunir, horas después, la primera sesión fue tipo 11 de la mañana, en torno al mediodía. Luego, entre las 6 y las 7 de la noche, se vuelven a reunir y ahora sí, aprobaron ese informe. Evidentemente, corrieron las presiones, hubo las presiones y nosotros entendemos que hay una preocupación por parte de otros actores que ven amenazadas sus posibilidades con nuestra participación. Pero no pueden pretender llegar por descalificación, que es lo que incluso se ha evidenciado en el nivel nacional. Pero bueno, entonces eso luego llegó al pleno del Consejo Nacional Electoral. Llegó al pleno del Consejo, nosotros impugnamos, dentro de los plazos correspondientes, llegó al pleno del Consejo Nacional Electoral y este viernes que pasó, en horas de la noche, en torno a las 10 de la noche, resolvieron también aprobar el informe, imagínense, sin ningún tipo de análisis caligráfico, análisis técnico. Creo que tienen, ¿cómo es? Caligrafistas, ¿ves? Bueno, tienen grafólogos, perdón, tienen grafólogos en el CNE y pueden determinar. Además de que esto es un proceso, imagínense, el director provincial del movimiento también ha presentado, también tiene una declaración juramentada que la está presentando donde él da fe de que el secretario llegó, se comunicaron, chatearon, se encontraron y firmó incluso estos formularios y los documentos para la inscripción. Es decir, una declaración juramentada que dice una cosa versus otra declaración juramentada que dice otra. Eso tendrá que dirimirse en la justicia ordinaria, pero mientras tanto, no pueden atentar contra el derecho a la participación de los ciudadanos y el derecho a elegir también de la colectividad. Y ahora, abogado, ¿cuál es el proceso? ¿Ustedes impugnan ante el contencioso electoral ahora? Estamos preparando la impugnación en este momento que también es lo que corresponde en este momento ante el Tribunal Contencioso Electoral. Son cinco jueces, como lo sabemos, hay el funcionamiento, incluso muchos de los temas se han dirimido. La misma participación de nuestro binomio se dirimió en el Tribunal Contencioso Electoral y creemos, confiamos en que ellos van a actuar apegados en lo que corresponde al derecho. No hay ninguna causal, no hay ninguna, no hay ninguna causal para no inscribir la lista en Esmeraldas, la lista a la Asamblea en nuestra provincia en Esmeraldas y, por supuesto, ellos que son jueces electorales, que son abogados en definitiva y que son formados además en derecho, deben actuar en correspondencia con lo que la ley determina y la ley prevalece el derecho a la participación además en un derecho constitucional. En el artículo 61 de la Constitución se consagra este derecho pero la misma ley electoral decía el artículo 9 establece con claridad que si hay duda debe resolverse a favor de la participación incluso hay una sentencia del año 2009 del mismo tribunal contencioso electoral lo que ya establece jurisprudencia de que en un caso parecido en la ciudad de Manta creo que es provincia de Manaví mandan a la justicia ordinaria para que determine qué es lo que pasa y sin embargo no se interrumpe el proceso electoral eso es lo que debe ocurrir no hay otra cosa no entendemos qué cuestiones han motivado a la Junta y al Consejo abogado pero entonces ya presentaron o van a presentar en esta semana en el transcurso de esta semana esa impugnación ante el contencioso electoral en el transcurso de hoy del día de hoy tenemos hasta hoy día para presentar esa impugnación y que en efecto pues el tribunal contencioso electoral tome conciencia se toman 15 días bueno son 15 días que tiene el contencioso para poder evaluar el caso así es así es tome conocimiento y resuelva y resuelva el derecho eso es lo que queremos acá en Esmeraldas no lo hicieron lamentablemente lo intentaron hacer en la primera operaron luego las presiones en una segunda sesión en el CNE lamentablemente para nada pero estamos conscientes y tenemos confianza en que así va a resolver el TC abogado presiones de quién porque ya sabemos que no es ningún secreto que los las juntas provinciales están manejadas por partidos políticos presiones de quién de los partidos políticos de las organizaciones políticas de las candidaturas que son de los partidos que tienen sus representantes en la junta provincial de Esmeralda y también en el Consejo Nacional Electoral creo que eso es bastante claro la actuación así lo ha demostrado porque han atropellado todo derecho han atropellado todo lo que corresponde a seguir el camino jurídico el camino correcto el camino del derecho esto debe dirimirse en la justicia ordinaria ahí se determinará hubo falsificación bueno se procesa a quien falsificó o hubo perjurio hubo un falso testimonio se debe procesar a quien cometió ya con esto que usted dice todos los directores provinciales tienen que saber que hay que filmar y fotografiar el momento en que los secretarios suscriben un documento porque imagínese si esto sienta precedente de aquí en adelante mañana pasado en cualquier otra provincia dice lo mismo el secretario que si firmó dice no pero yo no firmé y con eso no escriben en la lista terrible 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 yo creo que hay que tomar ya ese tipo de prevenciones que no debería ni siquiera pensarse en una sociedad donde prime la ética pero imagínese usted luego de haber cumplido conversó conmigo conversó conmigo antes y muy dispuesto yo me sentí hasta bastante complacido de la cortesía y de la disposición con la que se presentó le dije porque yo salía de la ciudad le dije va a llamarte el director provincial para que se pongan de acuerdo y me dijo con todo gusto conversaron se chatearon creo que incluso y firmó y el director ha materializado incluso aquellas conversaciones que han tenido para dar las de ser necesarios y todo ello pero luego aparece con esto que por último procesen con el director pues si algo pasó en el peor de los casos que no es pero si algo hubiera pasado no somos los candidatos no somos los candidatos y no se puede vulnerar solo una cuestión final abogado una cuestión final para que no quede ninguna duda y yo espero haber entendido bien el secretario firmó o no firmó el secretario firmó eso es todo adiós siempre hay un puerco oculto vamos a dirarle que señales que te apuesto que de aquí no sale cuando se juntan lo más sea no imposible que nos igualen entonces dirá yo yo y ando sin miedo ustedes no tienen pensé y no salgo por la calle y se me caigo y 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